Miren, ahora me quitaron esos tanques que había aquí para que yo me parara. Buenos días. Doña María no va a estar aquí. Ay, miren dónde viene Doña María. Ay, ya va a ver Doña María. ¿Qué andarás haciendo por ahí? Ven. Yo llamándola aquí, Doña María. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo dije ya no iba aquí. Ahorita que vi la puerta cerrada. Ay, Dios mío, se me fue Doña María. Yo voy a abrir la puerta. Permiso. Permiso. ¿Qué es? ¿Qué es por la casa? Es la casa de Doña María. Como hay bastante escarga. Sí. Se guarda la... Tres. Ajá. Tres. Solo que... Cada rato se tiene que andar barriendo. ¿Por qué? Sí. Por la sola. Ay, aquí se la casco. Un calico en antes. Hasta que Dios guarde. Todos los días. Usted o los que tienen... Palos de almendro, ¿verdad? Ajá. Igual. ¿Cómo amanece? Ay, yo me voy a sentar. Permiso. Yo me voy a sentar. Ay. ¿Qué es comprando? Ah, comprando. Ay, con comecine. Ahí le traemos con su bebé. ¿Has dejado el pollo? No, no estamos alitos de... Fijo armadura, quiero ser. Ay, mi amor. Hubiéramos venido mañana. Bien. Ah, pero podemos venir todo bien. Ah, sí, me voy a venir. ¿Y de qué nos pasan de maseca? Ajá. De almacé. ¿Y ya lo pasan? Sí. ¿Le ayudamos? Le ayudamos. Así es la mano. Sí, tú se andaba buscando también. Y no hay. Ay, Dios mío. Pero siquiera avanzamos en lo de la masa. Ya se hace lo de las almacén. Yo tengo un poquito de masa. Así que me ganaron un poquito de masa ayer. Y los cocí, los fiestas, ya los tengo en la almacén. Ah, ahí le traemos otro porque tengo maseca, ya. Y desde aquí que me traigo, yo tengo un poquito de maseca y con eso lo voy a revolver. Ay, mire. Lástima que no encontró tus amigas que no juntas para amarrar los tamalitos. Ajá. Ajá. Es que voy a buscar. Allá, a ver si me encuentro. Vayan, vayan. Si quieren. En algún momento lo hubiéramos ayudando a picar tomatitos. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Esto, usted nos dice que le ayudamos. Ah, voy a sacar el picar. Ah, va. No quiere que le piquemos tomates. Sí, no tengo tomates. Ah, está bien. Y mire aquí le traemos. ¿Ya llegamos a un picar? Sí. Vale, aquí viene. Miren, aquí le traemos, mire. Miren, aquí viene con sobe para los tamalitos. Pues hoy, mi gente, lo vamos a hacer la de tamaleras. ¿Qué vale la tusa, doña María? Como 12. Venga, le voy a dar yo para un paquete de tusa. Ah, le voy a dar yo para un paquete de tusa. No, no. Pero la tusa me llamaría no salió por la de. Ay, qué leña. Es una bendición que una casa se llena así de bien. ¿Para ir con un paquete de tusa? Ay, mire, ese es bonito. Ay, mire. Miren, mis lentes, los tamalitos de este. De picor maduro son otros niveles. ¿Qué te voy a hacer cuando está seco? Oh, mire, carnita. Yo soy fan de un caldito de frijol. De frijol maduro. Maduro. Ya, qué rico. Y echarle chileburgo de tomate, cebolla, loroco. Y agregarle crema y queso. Nosotros lo hacemos, pero de cachito, que viene siendo casi igual. Ah, sí, es más rico. Incluso nosotros íbamos a cortar ejotillos. Siempre de cachito. Ahí le dejábamos caer tomate, cebolla. Ay, Dios. Sí, mucha. Delicioso. Así que vamos a ir a buscar. Ay, dale a doña María. Permiso, doña María. Permiso, doña María. Miren, esa ni la que hacía. Aquí podemos echarle, miren, el bicholito. ¿Qué vamos a usar, doña María? No tiene un gran grudo. No lo voy a poder, doña María. ¿Este ahorita ya será que ya es tiempo, güey? ¿Y el tiempo de maíz? De maíz. De vijoles. De vijoles. De vijoles, de vijoles, de vijoles, de vijoles. Ahorita, hija, la viene a comer desde que a las 4 de la tarde. En cada vez, eso va práctico, más rápido. Ajá, va práctico, más rápido. Sí. Bueno, como Soni, no, no puedo tomar huevo y darles tal vez, por favor. O sea, sí, pero la otra esposa tiene que decirlo. No, o sea, la... Ay, mire, ay. Aquí hay brasas, así, doña María. Acaba de tener aquí. Así que lo que es más fácil. Bueno, carnita, enséñame a juntar huevo. Mire, paso número uno. Una sonrisa en tres. Una sonrisa en dos. No, mi mami siempre me decía que había que sacar la ceniza. En esta ocasión no puedo meter la mano para sacar la ceniza porque me he chicharroteado en mi manito. Mirenme, hay brasas, miren, hay brasas. Porque si usted viene y no saca la ceniza, la misma ceniza, dice mi abuelita, que ahoga el fuego. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Luego, ya, pásenme el límite, mejor. Yo creo que aquí va a... Ajá, ahí se saca. Ajá. Ahí está. Y por meterle, no le enciende el juego. Y esto ya le hago, así que yo no puedo juntar el juego, pero no sería él, sino que eso está verde. Bueno, pero déjeme poner uno ahí para ver que sí fue. Ajá, muy bien. Muy bien. O sea, creo que es así, ¿verdad? Yo lo que hago también es, no le meto mucha leña, sino que le pongo unos tantos palitos, luego enciéndolo cote, lo ubico y ya luego le voy poniendo. Porque si usted mete un poco, luego no le va a prender. Mira, pues no es que yo no haya juntado fuego nunca, pero a mí se me dificulta la vida juntar fuego. Pero cuando enciende, yo si es posible le meto la carga de leña. Ay, no. Y si no me enciende, como ahí en la casa, mira, tiene un ocote así. Ajá. ¿A qué? Ella se entera, se la metía yo y cuando miraba que agarraba bien, se la saca. No, vamos a buscar ocote o bolsos, ahora puedo hacerle. Corte, señorita. Paleta. Eh, como no encontramos los fósforos, aquí la cancha va a tener una nueva técnica. Pero ¿qué le va a poner? Fue la cara para ver que el chumazo. Ya voy a llegar a otro caso, ¿ahora? No voy a tocar aquí. Y no me sale el aire. Ay, no. Bien, voy a tocar. ¿No, niña? Bien. Ay, no, muchas. ¿Pueden o no pueden? Bien, ahorita voy a prender. ¿Entre dos mujeres y no pueden juntar el juego, mucha? No, no, doña María. Esta muchacha dijo, ¿tá a un juego puede, doña María? Pero ella fue la que dijo, ella comenzó y no pudo, se rindió. Deme el teléfono. Deme, a mí se me perdona, ma, porque se saben que yo a eso no me meto. Pero Carlita dijo, ay, que ella puede juntar el fuego y mire. No, pero los ojos, pero no tienen, doña María. ¿Dónde están? Yo no los hay. Ay, ¿sabe qué? No, no podían ellas. Ahí está. Como ya le había descalillado. Ajá. Se me salió el aire en mis pulmones. Ay, esto es que la que da. Ah, oye, lo amasan en una pana. Ah, en una pana. Ah, va. Pues miren, aquí estamos ya lavando el frijolito. Suania ya creo que está amasando la. Nada más. Ay, miren qué delicia. Miren, mi gente, los tamalitos de frijol maduro. Hombre, son otros, miren. Ya ustedes van a ver. Bueno, no nos van a ver probar, pero. Ni nosotros, porque nosotros solo vamos a ir a hacer los palos de un parito. Tenemos que ir a trabajar. Pero mientras tanto, ya vamos a ir a. Ya va dando punto la masa. ¿Miren esta diferencia? Ahí se va la tiene amasada con agua. Ahora va el aceite. Además está muy duro todavía, mi amor. No, mi amor, se va a terminar de aguardar con el aceite. Entonces, para que se lo metan en el que hay muerto, todo depende de la cantidad de aceite que se le eche. Y dirán, ¿por qué con la mano? Porque así es. Así es. No puede ser con un chuchero, si no, no da punto el tamalito. Depende de la mano también. Hay manos que no... Son muy calientes o algo así. Y es que ya me ha vuelto más. ¿Doña María? Vengan a ver. ¿A ver, será que quiere más aceite la masa? Le echa mamá, se lo corte perdió. Ah, sí. Sí, no. No, no voy a amasar un poquito de... Le agrego de mamaseca aquí dentro, un poquito de mamaseca. ¿Tiene ahí, está ahí abierto? Sí, está aquí. Le voy a echar más maseca. si quiero hacer mas miren voy a ir bien para el dios miren bien por un tapuego venga y lo condimenta usted doña maria porque ustedes saben como uno exactamente solo esta la bachada aqui mientras el paquete miren dios nos mando justo a tiempo con aceite y mas maseca a estos tamales le van a quedar ricos doña maria y no es porque yo se los este amasando no tal vez le dimos ahi a todas las personas que nos estan viendo mira que diran ay no que barbaria porque con las manos pero si no lo hacemos con las manos no da punto porque no lo puede estar con lucharón me echa agua por favor doña maria ahi esta ahi esta gracias ahi no mas no mas no mas le llegamos el el esto ajá todo ahi aqui estan los condimentos miren mi gente ah con su manita y vamos a hacer ajá la salita falta dos ajá 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 ¿Cuánto mes? ¿A dos le echamos? ¿A otro? Ve a secar las caletas. las tusas no las tienen humedecidas las tusas tienen que ser metidas en agua para que se aguarden porque estos son bien tostados o hay que humedecer las tusas para para que se pongan más dosis y uno pueda voltearlas a nuestro ah miren ya tiene la olla aquí las va a poner a cocer doña maría poquita agua tiene más alto peito además de que se ponen suaves también se lavan así como esta pica mi gente se usa para hacer tiritas así porque es de ropa las tusas que uno sabe considera que no se pueden usar para envolver un tamalito son las que se utilizan para hacer tiritas y las tiritas se utilizan para agarrar pues ya que estamos haciendo eso me recuerdo de nosotros hacíamos tamalitos de elote o también bebíamos con mi mami teníamos tamalitos de frijol sobre todo cachito y la otra señora donde no es que la tía anda en otra área miren seguro que en noviembre si no estoy mal aquí está miren mi gente es un tamalito de frijol todos los hacemos diferentes a mi me gusta hacerlos gorditos no a mi me gusta larguitos miren cuando no da para entonces viene porque obviamente ahí se va a salir la masa entonces ya viene uno y le pone otro encima aquí miren ya viene y se pone así y ya y listo para bajar vamos a poner un negocio de tamalitos de hecho yo vendía tamalitos antes también si si llevaba a la escuela y todo uno agarra práctica si es como para los tamalitos a mi me encanta me encanta lo que es también envolver tamales también a mi los tamales me cuestan un poco mami si me encanta yo lo que más amo en el en todo lo hecha de hacer tamal a mi me gusta también venir más a mezclar de ellos bastante limpia pero este el área de envolver es mi favorita y yo tengo una manera que ni eso no puede ser no ni eso ni eso para eso miren como le estamos ayudando a los socios doña maría ella se te gusta molestar pero nosotros si podemos ay si a todos me gusta todo terreno a todos me gusta a todo terreno le vino ayuda doña maría si yo lo que más amo de las fechas de fin de año es que en esa batajola que todas las familias se ponen que bonito nosotros la tradición allá es que sobre todo en la casita de la abuela es que se reúnen para hacer tamales todas mis tías se unen a cocinar y ya luego cada quien a su bañita se llevan sus tonales para sus casas pero la untazón o todo eso se hacen de la abuela en realidad no la verdad yo no creo que haya vivido algo así o bueno así con mis tías tal vez así que las voy a llevar yo fin de año a mi casa a mi tierra yo soy del zapote pero más que todo yo vivo en chinchín porque me queda más cerca al trabajo la iglesia pero esa es la casita la tenemos allá ahí en el zapote ustedes tienen casa allá es una casita es que viene de que yo viví vivimos 11 años ahí en chinchín ahí en el astillero ahí teníamos nuestra casa propia entonces pero en el 2011 entonces fuimos afectados por un deslave de unas tormentas tropicales que pasaron entonces ese desastre nos afectó pero tres familias afectadas y en eso estábamos incluida nosotros un deslave que se destruyó por completo la casa entonces fue bastante difícil fue algo muy difícil porque imagínense ese impacto o sea no lo esperábamos y nos tocó que tratáramos de atender abuela ella nos dio por una temporada donde nos comienzan mientras nosotros nos establecíamos para construir y nos quedó durado y fue difícil para mis papás porque ya estábamos estables allá me dejaron hace más de 10 años de estar viviendo allá y de la nada perderlo todo sí, que gran impacto sí, exacto entonces casi que más de un año después de que pasó esta genera logramos hacer esa casita pero de igual manera allá en el zapote cuesta mucho la aldea es muy aislada del pueblo entonces yo quería seguir estudiando en islam iban mis comerciantes o sea no se me dificulta por eso es que yo paso más tiempo allá solamente los únicos tres años estábamos allá fue para terminar la primaria ya luego que empecé a estudiar básico más que todo acá en la esquina en Ushishi ay en Ushishi no sabía es bueno que lo frente yo al menos yo no sabía esa historia sí pues todos pasamos situaciones difíciles en la vida hay impactos que muchas veces nos y uno dice que era el poder o sea no me lo esperaba pero mira uno abre los ojos y mira el presente el pasado wow todo lo que pase ajá y dios siempre estuvo ahí y dios estuvo siempre sosteniéndonos nosotros allí vivimos con la luna y no siendo de que le daba la pata ajá y también se le daba un poco de madera que ha tenido todo se va a hacer ay eso es difícil eso es traumante también sí ay yo a mí me afectó mucho porque yo era muy desde niña cuando pasó eso tenía 10 años era muy activa en la iglesia y imagínese si han tomado todas las familias de mi mamí vivía en esa parte pero fue difícil porque cambiarme de lugar si estaba en mi familia pero no tenía amigos o cosas sencillas sí que difícil aún no la escuela porque de traslado me pasé para allá entonces fue pero yo siento que todas esas situaciones uno aprende a ser resiliente a sacar y aprende a ser fuerte a sacar y siempre ve que el poder de dios nunca lo deja eso eso sobre todo gracias a dios vive ahí en chinchín otra vez más accesible todo chinchín es muy bonito muy accesible todo sí la verdad que fíjense que muchas 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 personas nos han apoyado por ejemplo cuando estoy estudiando por ejemplo ahorita donde estamos la persona que nos dio una casa para vivir o sea dios de una otra forma había otras puertas exacto sí dicen que cuando una puerta se cierra diez mil se abre sí sobre todo cuando el resto de dios está solo en esta sí 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 y pues aquí ya vamos dentro mire yo ayer estaba yo ayer no tenía nada para comer ay mire me fui a a pichonear allá con la linda me regalaron un almuerzo me regalaron un almuerzo me regalaron un libre almuerzo me regalaron un almuerzo todo viene y la puse al fuego como las tres no tiene nada para comer sí sí es que dios su obra de una u otra forma sí y llega justo en el momento donde pensamos y decimos ¿qué voy a hacer? o ¿cómo voy a salir de esta situación? o ¿qué? y dios ahí se manifiesta y nos muestra que no estamos solos estamos antiguos fuimos a un cumpleaños nos dieron tamales y ayer nos dieron los tamales y nos calentamos comemos una de la mitad con mi hijo ay y dije yo voy ahora yo con todo el almuerzo ay usted mira que hace ayer era día de agua me puse a llenar agua la vez me puse 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 sí que situaciones tan difíciles de otra vez eso hay una sí y ahí es eso que nos damos cuenta también gente de la necesidad que hay en diferentes familias y que no somos nosotros los que lo decimos sí sino las personas las personas cuentan sus experiencias sus experiencias sus anécdotas ya no hay una señora me puse y me dice él no le manda pita a su hijo me puse me puse me puse Usted tiene hijos en Estados Unidos? Si, tengo hijos Y la gente pensará Ustedes le mandan los dólares Y nada Miren que difícil Te manda la mujer Miren por eso es bueno ir como adelantando porque es lo que estamos hablando ya pusimos el agua Acercate Ya está ir viendo Mi mami los cuenta 3 4 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 Ay que bonito se viene 20 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 21 21 21 22 22 23 22 22 22 22 22 22 22 23 23 23 24 22 24 24 23 23 23 24 23 24 24 25 25 25 26 26 27 29 ya ustedes están viendo, no hablamos nosotras, habla la necesidad que hay en cada hogar al cual visitamos y si en su corazón está el deseo de poder ayudar el deseo de poder ayudar al próximo no de lo mucho que tenemos, sino de lo poco o bastante, compartir con nuestro prójimo, verdad, que es lo que Dios demanda, así que no le dude, comuníquese con nosotros, estamos aquí en toda la disposición de poder ir y entregar las ayudas donde usted nos mande así que hasta aquí lo vamos a dar con este video mi gente y hasta la próxima y hasta la próxima